Hola, buenos días, mis Curlis. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curlimange.com, que ahora es www.curlimange.org. Ya les explico en otro vídeo la razón por qué ha cambiado la dirección. Antes de hablar de cómo se lo dice, sé lo que es la caída del cabello y las razones que pueden llevar la caída del cabello, algunas de ellas, voy a recordaros que estamos todavía con el coronavirus, que nos está omnipresente y que lo más importante es luchar contra él con las herramientas que nos han dado, la mascarilla y guardar distancia, ¿vale? Y hacer caso a lo que nos dice sanidad. Y no asistir a lugares donde hay muchas aglomeraciones de personas, ¿vale? Porque así es la única forma protegernos. Y ahora, dicho esto, que es muy importante, vamos a pasar a lo que es la caída del cabello, ¿vale? Yo he puntualizado un, dos, tres, cuatro, cinco razones, pero hay muchísimas más, pero a mí estas son partes de las principales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar por el tema de la enfermedad. Si tienes cáncer, el tratamiento puede hacer que se te caiga el cabello, la radioterapia, la quimioterapia, ¿vale? Si tienes hipotiroidismo, también puede hacer que se te caiga el cabello. El tema, los medicamentos, algunos medicamentos que tienes también, que tienen tendencia a que se te caiga el cabello, ¿de acuerdo? Es importante. El tema emocional, cuando tienes la pérdida de un ser querido o algo importante sucede en tu vida, que tengas mucho estrés, puede hacer que se te caiga el cabello. El tema laboral, la incertidumbre que vivimos ahora de muchas personas que no se van a volver al trabajo, se las llamarán, que no les llega el dinero. Todo esto puede hacer que se caiga el cabello, ¿vale? El tema laboral, unido al tema económico, ¿vale? Nutricional, la falta de, la mala alimentación, el no comer bien, el no tener alimentos bastante vitaminas, también puede hacer que se te caiga el cabello. Entonces, en mi caso, yo hace unos meses, hace más de un año, empezó a ver que se me caía el pelo, pero bastante, mechones de cabello y se me quedaban, pero trozos. Y eso me pasó cuando se murió mi pareja, eso me pasó, se me cayó, se caía el pelo, se me quedaban trozos de cabello en la almohada. Pero yo se me recuperó muy bien el cabello, lo tenía estupendo y maravilloso. De repente, pensé que se me caía el pelo. Entonces, me asusté y pensé, madre mía, seguro que tengo algo, o sea, tiene que ser, ¿por qué se me cae el pelo, no? Porque es verdad que al principio lo achacé aquí, se acaba mi padre, se murió el año pasado. Pensé que también es el estrés y todo lo que había pasado ahí en el trabajo, en Málaga, pues hizo que mi pelo se cayera, ¿vale? Entonces, lo que hice fue ir al médico, que es lo que siempre hay que hacer, ¿vale? Yo busqué en internet, pero en internet a veces es muy confuso, entonces es mejor irse al médico. Entonces, el médico me hizo unos análisis y me diagnosticó hipotidurismo, ¿vale? Que me cuesta decir la palabra, que al principio me asusté muchísimo porque yo había leído de esta enfermedad y tenía consecuencias bastante malas, ¿de acuerdo? No llegan a ser como el cáncer, pero sí que podía tener unas consecuencias y no podía remedio catastróficas, ¿vale? Entonces, lo que hizo la doctora fue recomendarme medicamento porque además, si podéis ver mi pelo, la verdad que sí, ahora ese lado está un poco mejor, pero sí, se estaba cayendo muchísimo, o sea, toda esta parte está caída y estoy intentando, pues, tomarme medicamento y recuperarlo. Entonces, la vez que yo aquí estoy, estoy hoy aquí, estoy un poco nerviosa incluso porque me gustaría explicaros que las personas que tenéis esta dolencia, el hipotiroidismo, no hay que desesperarse, ¿vale? Hay que hacer lo que el médico te dice, hay que tomarse el tratamiento. Es un tratamiento que yo no sé, pero a mí, por ejemplo, me produjo al principio dolor de tendones, me costaba andar y yo que he estado siendo promotora, he estado maquillando, me costaba muchísimo andar, me costaba muchísimo la espalda, me dolía. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es que yo llamé a mi doctora y me dijo que podía dejar de tomarlo hasta que fuera a otra consulta, ¿vale? Pero porque, claro, con todo esto del coronavirus no se hacen consultas presenciales todavía. Entonces, lo que yo he hecho ha sido, en vez de tomarme la pastilla entera, tomarme mitad de pastilla porque no quería dejar de tomarla, ¿de acuerdo? Pero cuando ya vuelvo a todo, la normalidad, me vuelvo a ir a mi médico para que me diga que tengo pastilla, ¿de acuerdo? Es muy importante no dejar de tomarse la pastilla de repente, ¿vale? Vale, entonces, además de lo que es la caída de cabello, también puede producir, pues, dolería de huesos, sensación de frío, aumento de peso. Entonces, es muy importante cuando tienes hipotiroidismo controlar muy bien el peso y hacer mucho ejercicio. Claro, debido a que hasta que te empieza el efecto, como tienes falta de ganas de hacer cosas, no tienes ganas de nada, pues, estás más sedentaria, ¿vale? Entonces, hay que intentar luchar contra esto, ¿no? Yo lo hago todos los días para no adquirir mucho peso porque tampoco es bueno para los huesos. Y de mientras estoy esperando, pues, que mi pelo, pues, vuelva a crecer, ¿vale? Yo sé que muchas veces las mujeres, señoras, no cuentan determinadas cosas porque les da vergüenza, pero yo creo que es importante que yo diga que sí. Que muchas mujeres negras que están sin pelo, porque eso me pasó trabajando, una señora me dijo, ¿cómo es que vosotros a las mujeres negras siempre perdís el cabello de frente? Vale, tenemos tendencia a la alopecia frontal, pero también muchas de las personas es cierto que si yo, a mí no hubieran diagnosticado hipotiroidismo, hubiera pensado que era una cosa normal que pasaba a todas las mujeres negras, y no es verdad, porque yo conozco muchísimas mujeres negras que tienen todo su pelo y tienen mi edad. Entonces, mi caso es mi caso en el que yo tengo este tipo de problema porque tengo hipotiroidismo que produce caída de cabello, ¿vale? También hace que puedas engordar, entonces hay que controlar mucho lo que comes. No todo el mundo les engorda, ¿vale? Y luego también es verdad que las pastillas también hacen que muchas veces que adelgaces, ¿vale? Se ha hecho un efecto contrario. El tener hipotiroidismo hace que engordes muchas veces, no todo el mundo engorda, ¿vale? Pero sí que es una de las consecuencias. Y luego el medicamento puede hacer también unos efectos cócteles que adelgaces, o sea que eso cada persona, ya sabes que un medicamento reacciona de una forma de otra, ¿vale? Lo que yo puedo decirles es que a mí, por ejemplo, el tomar mi pastilla y tomar la mitad como estoy tomando me ha ayudado a que no duelan los tendones, ¿vale? Porque lo que me estaba tomando yo hacía que me duelaran mucho los tendones y la espalda. Pero siempre lo que digo yo, hay que ir al médico, ¿vale? Hay que ir al médico. Y no hay que tener vergüenza. Yo creo que las mujeres afro tenemos que empezar a hablar de las cosas que nos pasan porque hay mucha gente joven que a lo mejor tiene el mismo problema y no sabe qué es lo que le pasa y no sabe qué hacer, ¿vale? Entonces es importante hablar las cosas. Entonces, el hipotidiorismo no es, o sea, no es, no es, no es, no es algo, no es como haber cometido un crimen. Estás mala, tienes una enfermedad, tienes una dolencia y te ponen un tratamiento y ya está, ¿vale? Existe el hipotidiorismo y el hipertidiorismo. El hipertidiorismo lo que te hace es adelgazar muchísimo, o sea, te adelgazas muchísimo, ¿no? Entonces yo me voy metiendo en un grupo en el que hay personas que tienen hipotidiorismo y también hay gente de hipotidiorismo. Entonces hablamos y nos contamos lo que nos pasa y eso es importante porque eso te da tranquilidad de que no soy un bicho raro, hay otras personas como yo y están llevando el tratamiento fenomenal y tienen unas vidas súper normales. Es verdad que la pastilla ya la tienes que tomar por vida. Es como una enfermedad crónica, pero bueno, si esto te pone bien y no en todos los casos, en los casos ya muy graves, ¿vale? Pero a lo mejor si a ti te pillan a tiempo, a lo mejor lo tienes que tomar durante un tiempo y luego ya sigues tu vida normal sin tener que tomarlo. Pero esto ya te lo tiene que decir el médico. Entonces yo lo explico porque para mí es importante que las próximas generaciones o si hay una persona joven que lo tiene, que no se asuste, que no piense que le pase algo terrible, que no, que tienes solución, ¿vale? Y que vayas al médico si empiezas a notar que hay el cabello y que te diagnostiquen. Si vas y resulta que esto es fenomenal, pero si dicen que tienes esto, no te agobies, ¿vale? Que no pasa nada. No te agobies. Y nada, eso es lo que tengo que decir por hoy. Espero que a la gente le haya gustado mi vídeo y que bueno, y que sepáis que bueno, que estoy aquí para ayudaros en lo que queráis, en lo que necesitéis. Y nada, un besito. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que tenéis mi página www.nahuaculimaga.org y que podéis ver todos los posts que tengo y la tienda que tengo de cabello, de extensiones y libros que he buscado en los libros especiales para recomendaros porque sí que os encanta la lectura. Así que nada, un besito. Os quiero. Chao. Cualquier información que necesitéis, no os asustéis, ¿vale? Decírmela. Si la tengo que buscar, os la busco, ¿vale? Y sobre todo, mira, lo más importante es saber lo que te pasa. Y ya está. ¿Vale? Chao. Gracias. Gracias.